El modelo económico de la dictadura, eso es lo que vamos a estar analizando ya mismo con Raúl de la Torre. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Un modelo económico nefasto. Sí, un modelo para recordar un día como hoy, ¿no? Porque fue una dictadura militar, cívico-militar y fue una dictadura económica también. Porque lo que se implantó fue un nuevo modelo económico, mucho tuvo que ver con el golpe, el factor de las grandes corporaciones que operó desde el año 75 para preparar el golpe, en 1975 me estoy refiriendo, gobierno de Isabel, un consejo empresario argentino, en ese momento sea encabezado nada menos que por el propio José Alfredo Martínez de Hoz, en ese momento dirigente de Asindar, y que preparó un plan que, muchos sostienen que es uno de los inicios del neoliberalismo en el mundo, junto con Chile. El Chile de Pinochet y la Argentina de Videla fueron los que pusieron en marcha el plan neoliberal. Planes muy similares. Muy similares, sí, con consecuencias tan graves que muchos entienden que, si no hubiera sido de la mano de una dictadura, jamás se hubieran podido aplicar. Repasando algunas cifras de aquel momento, el primero fue todo lo que fue el desarmado de toda la estructura del Estado. Empresas que echaron en total, y dicho por el propio Martínez de Hoz, que en algún momento se ufanó de eso como un gran logro, 250.000 trabajadores estatales quedaron en la calle. De ellos, 50.000 fueron de ferrocarriles, que prácticamente se desmanteló. De los ferrocarriles, pero también de otros servicios públicos que fueron perdiendo trabajadores. Se decía que, bueno, son trabajadores que dejan la actividad del Estado para pasar la actividad privada. La realidad es que... Que no pasaron la actividad privada. Fíjate vos la cifra, la desocupación pasó del 4% en 1975 al 37% cuando la dictadura dejó el poder. Lo mismo pasó con la deuda externa, es decir, un programa que al no generar los recursos, lo que se hacía, se endeudaba, se utilizó las empresas públicas, YPF, otras de las empresas que se desarmó en lo productivo, pero se dejó como organismo para endeudarse, organismo deudor, porque a través de la garantía del petróleo podía pedir crédito al exterior. La deuda saltó de 6.000 millones de dólares a casi 43.000 millones de dólares a la salida de la dictadura. Por eso te digo que es el principio de un modelo que lamentablemente todavía en el tiempo seguimos soportando algunas consecuencias. Esta cuestión que también es bueno aclararlo, y esto podríamos discutirlo mucho, pero el neoliberalismo no es la defensa del libre mercado. El neoliberalismo fue siempre la defensa de las grandes corporaciones, inclusive contra sus propios competidores. Es decir, no es a favor de la competencia, es al revés. Es la concentración del poder en muy pocos jugadores, grandes jugadores nacionales, pero fundamentalmente multinacionales. Con mucha complicidad también a nivel local e internacional, Raúl, ¿no? Local e internacional que tiene que ver con factores de poder y que tiene que ver con un gobierno, con lo cual el neoliberalismo fue socio del Estado cuando le conviene, no es un programa antiestatal cuando le conviene. Pensa en las privatizaciones. Sí, claro, por ejemplo. ¿Quién le dio las privatizaciones si no es el Estado a estos factores de poder? Y a partir de ahí se instaló. Después vino Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Ronald Reagan en Estados Unidos, que le dieron carácter mundial a este modelo. Pero el modelo se probó y se instaló por primera vez en la dictadura de Pinochet en Chile y de la Biblia en Argentina. Por eso es tan importante recordarlo, porque fue un mojón muy importante de esto que salía de la escuela de Chicago, Milton Friedman hasta le dieron un premio Nobel por esto que fue una masacre. También fue un genocidio en lo económico, ¿no? Por las consecuencias que dejó en las sociedades donde se aplicaron estos modelos. Te quedo con el dato que recién hacía sincapié, ¿no? Los miles de trabajadores que fueron despedidos de diferentes empresas del Estado con el argumento de que iban a pasar a trabajar en empresas privadas. Seguramente la mayoría nunca pasó a ninguna empresa privada. Exactamente, y que eso iba a permitir que las actividades en distintos sectores fueran más eficientes. La palabra eficiente es que perdimos los ferrocarriles, perdimos servicios públicos que eran realmente eficientes en la parte de energía. Sí, fueron desmantelados directamente. Ese fue el verdadero inicio de un modelo que todavía estamos soportando y tratando de revertir en algunos puntos. Gracias, Raúl. En minutos seguimos y vamos a continuar, por supuesto, con las diferentes movilizaciones en este 24 de marzo en la República Argentina, en este Día de la Memoria.